No sé si tú eres la misma Mira y no sé si es diferente cada día Pero ya no sé qué hacer para entretenerte Quiero saber qué va a pasar No quiero más ya verte Que te vaya bien Ya me cansé de ser el malo en este cuento Ya no sé ni qué hacer Ya no sé si marchar yo a darle tiempo al tiempo Que te vaya bien Que el destino haga lo que quiera contigo Tal vez ese sea tu peor castigo Antes de acabar se lo voy a decir Lo tienes bien merecido Oh, oh, oh Dime, ya no sé qué hacer para entenderte Quiero saber qué va a pasar, no quiero más ya verte Que te vaya bien, ya me cansé de ser el malo en este cuento Ya no sé ni qué hacer, ya no sé si marcharte o darle tiempo al tiempo Que te vaya bien, que el destino haga lo que quiera contigo Tal vez ese sea tu peor castigo, antes de acabar solo vine a decir Lo tienes bien merecido